Alan Ramírez, vocalista de la banda Milisegundos, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se diera a conocer una grabación en la que presuntamente consume una misteriosa sustancia con la nariz. La página de Facebook Lumshow, difundió el video donde se aprecia al intérprete en la parte trasera del escenario tocándose la nariz durante varios segundos, para posteriormente beber de un vaso. Usuarios generaron polémica en dicha publicación, ya que mientras unos ven normal la presunta práctica, otros reprueban la acción del cantante, indicando que no hay razón para justificar el consumo de drogas. Hasta el momento la agrupación no ha emitido algún comentario ante el señalamiento. Sin embargo, este nuevo escándalo se suma a la trayectoria del cantante, que en hace un año fue alcanzado por una bala a bordo de una camioneta en la Ciudad de México. Aquí te presentamos el video para que saques tu conclusión.